Sacamos el día de marzo con un dólar en 32, ¿con 10 era? 32,05. Ya me perdí, con 0,5. Estamos en 34, 40. Este es el número de cierre. Mañana el mercado va a abrir con este número. Pesos 35. Los diarios de mañana, el papel mañana va a titular con esto. Y es un número que lo dice todo, es un número contundente. Hay que decir que en lo que va del año el recorrido del dólar sumó un 83%. Eso es lo que subió el dólar en lo que va del año. Uno de los bienes de la economía que en un momento estuvo retrasado y que este año ese parate agarró, cobró fuerza respirando y salió corriendo. Con todo. Eso es lo que pasó con el dólar. La cotización de 34,40 responde un poco a la lectura que hizo el mercado hoy. Un mercado que se movió con volumen. Hay que decir que el Banco Central salió a vender divisas en esas subastas que conocemos y que ya son casi populares. 300 millones de dólares que no alcanzaron para abastecer un mercado que quería más divisas. Más. Pero hay que decir, y separar un poco los tantos, esto es el mercado financiero. Estos son los grandes fondos comunes de inversión que están desprendiéndose de sus activos en pesos que no quieren apostar a acciones o bonos argentinos y que venden eso para hacerse de dólares a cambio e irse a otras inversiones quizás más seguras, inversiones en Estados Unidos y demás. No acá, hoy no están eligiendo la Argentina. Hoy no eligen Argentina. Por un montón de factores. ¿Por qué es mejor elegir otro lado o por qué ellos creen que la Argentina no está en un momento confiable? De la misma manera que llegaron, que en su momento las tasas que ofrecía nuestro país eran súper atractivas en relación a nuestros pares de la región y aquel fondo común de inversión que elegía invertir en un mercado emergente miraba a Argentina con buenos ojos. Hoy esos mismos especuladores, fondos especuladores, creen que la especulación les juega más a favor yéndose al dólar. No podemos pedirles generosidad, digamos, no hay alma, no hay corazón. No hay bolsillo en la billetera. Claramente es así. Van mutando de lugares y geografías a medida que ven que su negocio, su operación va siendo más conveniente. Hoy no les conviene estar acá. Son las leyes de tener un mercado abierto en donde uno acepta, en función de tu legislación, recibir estos fondos. En su momento sirvió y hoy estamos pagando en ese sentido que salgan con un dólar que se apreció abruptamente en nuestra plaza local. ¿Qué hay que decir sobre esta cotización? La lectura que hizo el mercado, ¿por qué se están yendo los fondos? Es que el mensaje de Mauricio Macri, el presidente hoy, muy tempranito antes de la apertura, no calmó. O sea, no se ha sido esta expectativa de un mensaje contundente. ¿Qué quería el mercado? Que le dijeran cuánta plata va a venir, cuándo va a venir. Más precisiones. Más precisiones, la letra chica. Y la verdad es que el equipo económico, hasta última hora, estuvo negociando y sigue negociando esa letra chica con el FMI. Si fuese tan sencillo, probablemente hubiésemos tenido, más allá del mensaje presidencial, un acompañamiento por el lado del equipo económico, un Dujovne o un Caputo dando una conferencia de prensa. La verdad es que no había nada contundente para anunciar hoy. Sí sabemos, como lo explicamos antes, que se van a adelantar desembolsos de lo que el FMI tenía pactado con Argentina, pero esos fondos en realidad, no son certeros porque iban en función de que Argentina cumpliera con determinadas metas, se iban a desembolsar 3.000 millones de dólares por trimestre, en función de que se cumpliera con las reglas pactadas. Así que bueno, está todo como muy empantanado y un mercado financiero que evidentemente cree que todavía falta un mensaje más contundente, un mensaje que lleve números concretos y que de esa manera calme a los grandes especuladores o los fondos comunes de inversión que vienen y obviamente quieren hacer su renta. Así está.